Hola a todos, pues esta es una pequeña continuación del video pasado. En el video pasado les mostré algunos programas que servían, bueno, básicos para que les pudiera servir a los usuarios, sobre todo novatos, a identificarse un poquito más con Debian y que pudieran usarlo más confiablemente. En esta ocasión les voy a mostrar algunas librerías que les recomiendo que instalen antes que nada. Y bueno, vamos a ir a Synaptic, aquí voy a poner la contraseña. Son en sí unas librerías que de repente nos van a servir para ya tener un poquito más estable el sistema y que por cualquier cosa de algún programa, pues ya las tengamos ahí presentes. Entonces, bueno, el paquete que vamos a instalar se llama Vuel Essentials. Este paquete, pues es un paquete que necesita Debian para la creación de paquetes Debian. En este caso, muchas veces sirve para algunos programas que se instalan, que funcionen correctamente, que no necesiten librerías. Aparte, instala otras librerías extras, que bueno, así ya después no se los va a pedir. Obviamente nada más se instala una vez, pero yo se lo recomiendo mucho. También está el paquete Make. Aquí está. Es una herramienta de compilación. Y es que a veces esta herramienta la ocupa cuando necesita hacer una compilación dentro de una instalación que ya viene en Synaptic. O sea, algún programa que necesite todavía una precompilación. A mí me ha tocado, por ejemplo, antes con MySQL 5, pero la versión anterior, la que viene en Debian 7 ya no, la que venía en Debian 5, sí hacía un como precompilado. Y por eso era necesario. Algunos programas ya casi no la necesitan, sin embargo es muy buena. Bueno, también si han seguido mis videos, yo aquí tengo los repositorios de Debian Multimedia. Así que les recomiendo instalar 3GP WIS, es este paquete. Este paquete pues contiene una librería para leer archivos 3GP, ¿no? Los videos 3GP, que son prácticamente los que se hacen en teléfono celular, son resoluciones pequeñas. Pero a su vez, este instala paquetes de librerías para videos y audio. Entonces, es muy bueno, les instala más o menos como unos 40 o 60 megas. Son de puros programas, codificadores de audio, de video, de codificadores, que nos van a servir muy bien. También si tienen ya los repositorios de Debian Multimedia, encontrarán también estas, que son las de G-Streamer. ¿Qué son estas? Son algunos complementos de audio para Alza. Alza es de audio, ¿no? Es un complemento que se... Bueno, es para escuchar audio, video. También están estos que están en el Boostar, pero esos no se requieren mucho. Este, les recomiendo este, el primero, G-Streamer Alza. Este, el ESDF, FMPG, este Fluendo MP3, Genome VFS, Genolin. Este, leen bastantes paquetes de audio y de video. Por eso se los recomiendo aquí, si los pueden ir viendo. Este, los van marcando. Por ejemplo, Plugin Base, que son también otros complementos de audio. Aquí no los especifica, a veces, cuáles son esos complementos. Los de Cutter, Good, Really No, este Ugly. Los de G-Streamer Pulse Audio, que viene por defecto. Pero necesitamos tenerlo. Este, también tenemos el SDL. Los Tools, que bueno, son por, casi por consola. El G-Streamer por consola, a través de Pulse Audio. Y el Streamer, este, .10. Entonces, son, son también unos, unos paquetes muy buenos. Para que ustedes, este, los tomen en cuenta. Eh, también tenemos, bueno, las librerías de Python ya vienen por defecto, o de Python. Pero, no todas son, son recomendables. Entonces, prácticamente eso es lo que, lo que les quería comentar. También tenemos el Fake Root. Si ustedes van a hacer alguna compilación o algo, este, este es muy bueno para, para darle privilegios, ¿no? Este, cuando requieren hacer una compilación, muchas veces los comandos traen, algunos como pseudo root, pseudo root o superducers. Este, este, entonces, este, hace un, un root falso. Y empieza a compilar a través de eso, que a veces sí es necesario. Y bueno, no es que estemos violando alguna parte del sistema. Eh, también, si, si les gusta Genome, eh, Genome, este, activen los, algunos temas, de accessibility, este, algunas APIs, applets, los background, bueno, esto es parte del, del papel tapiz. Entonces, este, este, si quieren activar juegos, también aquí están, por ejemplo, eh, no, aquí más abajo están. Ah, si quieren activar, por ejemplo, el BitTorrent de Genome, aquí lo pueden hacer. Yo no lo tengo instalado, porque casi no lo, no lo ocupo. Este, este, algunos controles extras, el, el centro de control, que ahora es como el panel de control, de Genome. Este, Genome Duo, que es muy bueno. Eh, ahí presionan la tecla, este, super, me parece que control super, y ahí les aparece el menú en pantalla, ya sin tener que meterse a esta, ¿no? Para buscar, este, algún programa. Este, también están, este, este, Genome Pie, que es el, el menú en círculos, de Genome. Un, este, también tenemos los, los temas de íconos. Este, um, también tenemos Genome Media. Eh, aquí tenemos un reproductor de Genome, que es muy, muy básico. Genome Tool, Net Tool, es para hacer pruebas de red. Eh, eh, Genome Office, este, Este, también tenemos Genome Paint, un sencillo programa de, de edición de, de imágenes. Eh, aquí tenemos Genome Pie, este, a ver si obtenemos alguna captura. Y sí, es este menú que aparece en círculos, este, es muy bueno. Y bueno, ahí lo pueden, lo pueden instalar, ¿no? Este, este, y bueno, espero que les sirva este video, es, es muy cortito, pero de algunos programas que yo les, eh, y librerías que les aconsejo que tengan. Porque si, si de repente hacen, hacen falta y a la mera hora de instalar programas, pues sí, sí les va a funcionar. Espero les haya gustado, comenten, y nos vemos el siguiente video. ¡Gracias!